¡Muy bien! Que las estrellas son barriletes de los ángeles Y que jugar es mi trabajo más importante Renuncio a ser adulto y no hay miedo de crecer y vivir Quiero que al ser grande no olvide de sentir reír Renuncio a ser adulto, no puedo resistir Quiero tener seis años Seis años otra vez Otra vez Seis años otra vez